Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de las mejores películas de la década de los 60. Los 60 representaron no solamente un cambio social, sino también cultural. Atrás quedó el cine clásico y se decidió salir a la calle. Por primera vez, el cine se alejó de los estudios y los decorados elaborados para bajarse a la calle y buscar la verdad allí. Esta fue la época de la nueva ola francesa. Godard, Truffaut, Jacques Demy, Claude Chabrol y la siempre admirada Agnès Varda, que formaron este movimiento y llenaron las alas con propuestas rebeldes y agresivas. Estructuras cortadas y planteamientos sociales, morales, religiosos muy incómodos. Se puede decir que esa fue la adolescencia del cine. Una época rebelde por naturaleza, pero llena de descubrimientos y con docenas de obras fantásticas. Sin más, aquí están 10 de las mejores películas de la década de los 60. Número 10 La infancia de Iván La primera película de Andrei Tarkovsky conmovió al tiempo que impactó por su lenguaje poético, simbólico y por una madurez inesperada por parte de su realizador. Iván, un niño que perdió todo rastro de su familia durante la guerra y que vive de los favores de los que se encuentra en el camino, recibe el encargo de espiar nazis para conocer sus planes y dárselos al ejército soviético como herramienta de contraataque. La infancia de Iván no es una infancia. Ningún niño que trabaje para la muerte es niño. La inocencia de los primeros años queda perdida y confundida en ese mar de promesas y protocolos infantiles que borran cualquier clase de inocencia en una persona que apenas si entiende el porqué del aire. La infancia de Iván no es de Iván. Es la infancia de hombres maduros que juegan a la guerra como si se tratara de una ronda infantil mientras los niños de verdad corren esconderse para no caer en las viles trampas de los juegos maquiavélicos. La infancia de Iván no es una infancia. Es la madurez corrompida por la muerte y por el engaño de los hombres que ocultan su cobardía en una guerra de verdad. Número 9 Persona Hay un dicho antiguo que dice que aquel que hable de persona está equivocado y al mismo tiempo tiene toda la razón. La película de Berman es tan enigmática que como su título indica está dirigida persona a persona. El acto grupal de asistir a una sala se invalida cuando se trata de descifrar lo que la película significa. Justamente eso hace que persona sea tan misteriosa, tan mística y tan atractiva. No hay cinéfilo que se respete que no la haya visto y se pase un par de noches en vela soñando o buscando el primer significado de ese misterio. Las obras de arte viven por sí solas y ese es el caso de la película de Berman que no necesitó de grandes efectos ni de grandes presupuestos. Un par de actrices geniales, Vivi Anderson y Liv Ullmann, un espacio ecléptico, la magia de la fotografía de Sven Niski, con más sombras que luces y con unos planos marcados por el simbolismo, hacen de persona una película de culto. El silencio de Liv Ullmann contrasta con la altanería de la enfermera representada por Vivi Anderson. La complicidad en la mirada de una contrasta con la imprudencia de la otra. De cualquier forma, podemos resumir que persona trata de personas y que a cada una de las personas que la ven les llega un mensaje íntimo y muy personal. Número 8. El bueno, el malo y el feo. La inconfundible música de Ennio Morricone, el calor sofocante que invade los espacios, la arena seca, la sed de venganza que alimenta los deseos. El bueno, el malo y el feo nace como una adaptación al western clásico de Akira Kurosawa, Yojimbo, pero fue tanto el éxito que tuvo esta película de Sergio Leone que se formó un tríptico. Se hicieron otras dos películas, una que la precede que se llama Por un puñado de dólares y una secuela llamada La muerte tenía un precio. Las tres juntas son la cumbre del llamado Spaghetti Western, término acuñado por la crítica a las películas del oeste rodadas en Europa, en especial en Italia y en España, y con técnicos y artistas, en su mayoría europeos. Eso sí, cabe resaltar que la mítica imagen de estas películas se la lleva Clint Eastwood con su poncho sucio que no lavó en tres años y Lee Van Cleef, con su mirada malvada y sus rasgos aguileños que lo convirtieron en leyenda. El bueno, el malo y el feo representa la lucha de las partes por un tesoro escondido en un cementerio, lugar que lo recibe con los brazos abiertos en el mítico duelo entre tres dejando para la posteridad una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Número 7 Lawrence de Arabia El sol se posa sobre el desierto rojo. Al fondo, muy lejos, unas figuras se acercan como sombras en el tiempo. La épica película de David Lean, de casi cuatro horas de duración, tiene como protagonista a Peter O'Toole, de un reparto que incluye al joven Omar Sharif y también al ya conocido Anthony Quinn. Lawrence de Arabia es la biografía de Thomas Edward Lawrence, un oficial del ejército británico que desempeñó un papel fundamental en la revolución árabe al final de la Primera Guerra Mundial, solo que para sorpresa de todos no fue el héroe del ejército británico sino del árabe, ya que se acopló también a las necesidades reclamadas por ese bando que terminó convirtiéndose en cabeza visible de la revolución árabe que terminó con la victoria frente al ejército otomano, el cruel rival que pretendía gobernar toda la región. Lawrence, al no encontrar el apoyo suficiente de su ejército para combatir al enemigo, decide organizar las tropas rebeldes y así ayudar a defender su independencia. Fue la película épica de la década, que catapultó el trabajo de David Lean, Peter O'Toole y el músico Maurice Yarré en lo más alto de la historia fílmica. Número 6 El apartamento Jack Lemmon es el típico empleado con una sed de ascenso impresionante en una oficina de seguros de Nueva York. Un empleado común que sueña con convertirse algún día en jefe de alguien o de algo, poseer algo de relevancia y de importancia para alguien y ser respetado y venerado como él hace con sus jefes. Para ganarse su ascenso está dispuesto a todo, incluso a prestarle su apartamento a sus jefes y compañeros para que ellos tengan pequeños encuentros discretos con sus amantes. Eso a pesar de que nuestro héroe se encuentra con el desorden propio del desenfreno marital cada vez que le devuelven las llaves del apartamento. Un día, y para su sorpresa, se encuentra con el amor platónico de su vida y se da cuenta que es una de las citas clandestinas de algunos de sus jefes. Inmensa comedia de Billy Wilder, que ganó el Oscar a Mejor Película, Director y Guión Original, y que muestra las dificultades del hombre común cuando aspira a convertirse en alguien más que no sea él. Alguien tan lejano que el propio destino se reduce a reconocer y le da la espalda para evitar problemas. Sin embargo, la testarudez del héroe pobre hace que se fabrique una puerta de entrada falsa en su anhelado paraíso. Número 5 8 y medio El conflicto de Guido, un prestigioso director de cine con mucho mérito y mucha presión y que no logra cuajar su siguiente película, es el punto de partida para este legendario film de Federico Fellini. Guido, interpretado por Marcelo Mastroianni, no es otro que el propio Fellini, buscando tratando de encontrar las ideas suficientes para completar su siguiente película y así librarse de la presión social alrededor de su nombre. Fellini acababa de entregarla a Dolce Vita y su nombre había quedado en tan alto grado que todos esperaban una obra maestra del mismo tamaño y repercusión que su antecesora. Sin embargo, las ideas no llegaban y el tiempo y el presupuesto sí marchaban. Al final, y llevado por el instinto creativo, tanto Guido en la película como Fellini en la realidad, se dan cuenta que el cine es solo un viaje simbólico de los recuerdos y el homenaje fantasmagórico de la memoria. Un baile eterno que se debe disfrutar con alegría y el compendio absoluto de todos esos momentos maravillosos que se han logrado vivir en medio de las dificultades. Fellini es Fellini. Un sueño hecho realidad. Número 4 Easy Rider En 10 años, el mundo había cambiado demasiado. Desde el inicio de la década, las cosas se habían transformado tanto que ya se respiraba otro aire y la velocidad del mundo se había acelerado. El mundo ahora tenía muchas razones para animarse a sí mismo y vivir con colores y formas distintas a las aplicadas hasta ahora. Dennis Hopper y Peter Fonda así lo entendían, así lo vivían y así lo plasmaron en esta película tan rebelde como necesaria. El camino sin rumbo que buscan este par de hippies es el mismo que buscaba toda una sociedad que se encontró de repente con infinidad de caminos libres para transitar. Los 60 le abrieron las puertas a las posibilidades. De repente, los límites eran un sueño que podían quebrarse y la búsqueda de la verdad y la satisfacción se hizo personal. El arte fue conductor de esta rebelión sin precedentes desde el renacimiento, pero fue la música y sus nuevos acordes agresivos y veloces el símbolo del cambio de todos estos ritmos y estas rimas. Por supuesto, la película de Hopper está llena de temas musicales, bandera de una época llena de inquietudes, de dudas y de curiosidades que algunas veces salían bien y otras solo marcaba que aún quedaba mucho camino por recorrer. Una obra tan importante que buscó su propio camino. Una década llena de cambios, de sucesos y de constantes desafíos sociales, morales y tecnológicos. Me gustaría como siempre que me comentaran qué película hizo falta porque sé que hay demasiadas películas en los 60 que marcaron un antes y un después en el cine. Ahora sigamos con la lista, no sin antes advertir que es solo una referencia, un punto de partida para encontrarnos con lo mejor que ha dado el arte. Número 3 Al final de la escapada. La obra de Jean-Luc Godard carece de un guión clásico. Se sabe que el personaje de Belmondo ha cometido un crimen y la policía lo busca y también se sabe que se enamoró de una pícara rubia de pelo corto que vende periódicos por los campos elíceos y que sueña con ser escritor algún día. La verdad, el resto no es importante y no importa porque Godard no quería darle importancia. Lo que deseaba, de la misma manera de sus colegas de la nueva ola francesa, era desafiar los convencionalismos del cine clásico y construir una obra que tuviera un lenguaje propio, lejos de los formalismos y de conclusiones obvias. La importancia de Al final de la escapada se resume en su capacidad para cruzar los límites narrativos, desafiar los marcos sensores y darle un puño de hierro a los muros clásicos que dominaban el cine. Se podría decir que Godard buscaba el 3D en el cine antes que éste existiera, buscaba que la pantalla estallara y golpeara con soltanería el ego del espectador, convenciéndolo de que solo era un personaje más y no el admirado dueño del aplauso como hasta antes de esa película se consideraba al público. Número 2 Bella de día Bella de día, fea de noche, rebelde de día, aburrida de noche, prostituta de día, ama de casa de noche. La metáfora que Luis Buñuel planteó aquí se sigue repitiendo en cada rincón del mundo, personas agobiadas en un mundo mecánico y predecible que necesitan un desahogo vital para no caer en las fauces del sonambulismo zombie. Una bella ama de casa, interpretada por Catherine Deneuve, parece que lo tiene todo, casa, un buen esposo, un ambiente digno, la comodidad de una ubicación social, pero se siente incompleta, se siente abandonada y casi desechada. Entonces, en un arranque de osadía y emancipación, decide aprovechar los días claros en los que su marido trabaja para entrar en una mansión burlesque y convertirse en la poderosa y limitada mujer que siempre quiso ser. El placer que cubre la máscara y que evita ver la felicidad. Buñuel fue un valiente al realizar esta película tan irreverente en tiempos conservadores. Sin duda, fue mucho más allá de lo permitido en el cine tradicional de la época. Fetiches, golpes y deseos misteriosos en una película que más que erótica parece feminista. Número 1 Psicosis El maestro del suspenso tocó las puertas del paraíso con esta macabra obra maestra. Hitchcock ya cargaba con fama de genial desde hacía tiempo, pero le faltaba algo que no solo lo catapultara al Olimpo, sino que lo hiciera sentir particularmente satisfecho. La novela escrita por Robert Blush fue la escogida para el suceso y Anthony Perkins para encarnar al pervertido afeminado que espiaba huéspedes en su motel lejano. Como si se tratara del cuento de Blancanieves, el camino tortuoso y desesperado lleva a Marion Crane a hospedarse en un motel en medio de la noche. Decir que Psicosis es una película perfecta es quedarse corto. El que la vea escuchará por siempre las notas agudas compuestas por Bernard Herrmann, verá siempre las paredes de los cuartos desconocidos para asegurarse de que no exista ninguna rendija espía y relacionará las cortinas de baño con las múltiples puñaladas que recibió una víctima culpable de manos de una figura desconocida. El cine y la vida, después de Psicosis, jamás volvieron a ser iguales. Sin duda, la década fue impresionante y dio frutos maravillosos. Aunque también es impresionante que se hayan quedado por fuera películas como Los pájaros, Los comulgantes, La mujer en la arena, La guerra y la paz con esa impresionante escena de casi hora y media de combate, el desprecio con ese particular recuerdo de Brigitte Bardot, Lolita y tantas otras que se quedaron por fuera. Los 60 nos dejaron grandes obras, muchas fundamentales para cualquier cinéfilo. Gracias por seguirme, por compartir, por ver el video, por darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.